Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Y por supuesto, un gran abrazo a todos los amigos que nos acompañan en toda la América Latina y también parte de Norteamérica, donde se encuentran muchos de nuestros paisanos. Más de 12 millones de paisanos trabajando en los Estados Unidos. Imagínese usted, otros dos Monterrey, otros dos Guadalajaras, un casi distrito, ex distrito federal. Pero ¿qué nos acontece el día de hoy? ¿Qué nos trae al tintero político, amigos de Sudamérica también, que están inmiscuidos en este problema? Porque Ecuador entregó a Julian Assange, que lo tenemos de este lado. Anonymous acaba de atacar a través de todos sus hackers, a diferentes, ahora sí, a diferentes lugares de Ecuador, de Inglaterra y los Estados Unidos. Acaban de hackear al FBI y se acaban de robar infinidad de documentos los hackers y acaban de tumbar varios portales allá en Inglaterra y también le han causado mucho daño al país de Ecuador. La venganza de los Anonymous se ha hecho efectiva, su palabra la han cumplido y han dicho que si no sueltan a Julian Assange, que seguirán entorpeciendo las comunicaciones de estos países, que simple y sencillamente no les ha gustado que le saquen sus trapitos al sol. Wikileaks no tiene la culpa que les filtren la información y ellos la de no conocer a la opinión pública a través muchas veces de los periódicos de los Estados Unidos como el New York Times, como el Washington Post, el Daily News, todos los demás periódicos que existen a través de sus lugares y se preguntan muchos de ellos. ¿Y por qué castigar? ¿Y por qué castigar a Julian Assange si a él nada más le hacen llegar de una forma, ya siendo, hablando filtradamente, de ciertos países le hacen llegar la información? Él nada más la reparte a periódicos o a medios de comunicación para que la difundan y él pregunta. ¿Y por qué esos medios de comunicación no los enjuician como a mí lo están, lo quieren hacer en estos momentos? Bueno, los hackers han cumplido su amenaza y vamos a ver qué es lo que han hecho hasta el día de hoy. Pensamos que todo iba a quedar en una simple amenaza, pero ya vemos que empezaron a atacar portales. Aquí ven a Julian Assange el día que lo detuvieron y dice, primero atacan sitios de Ecuador. Y ahora empiezan a atacar adeptos, ahora adeptos de Assange tiran páginas oficiales del Reino Unido, o sea, de Inglaterra. Vamos a poner un poquito aquí la página que está ahí poniéndose chipil, pero aquí está. Primero atacan sitios de Ecuador y ahora adeptos de Assange tiran páginas oficiales del Reino Unido. Y más adelantito le vamos a presentar esta noticia, donde Hispan TV nos dice, hackers roban más de un millón de datos de agentes del FBI o FBI. Empiezan a entorpecer estos señores a todos estos tipejos que les dijeron, o lo sueltan y lo regresan a alguna embajada, lo liberan, lleva un juicio tal como lo lleva cualquier persona, o vamos a entorpecer las comunicaciones de todos los sistemas gubernamentales de estos países. Vamos a leer un poquito la nota aquí, que nos tiene sin embargo como le dieron en su M a país de Ecuador. Después de realizar miles de hackeos entre el 11 y el 13 de abril, escuche bien, miles de hackeos entre el 11 y el 13 de abril a portales oficiales del gobierno de Ecuador, los hackers de Anonymous lograron ingresar este lunes al sistema de gobierno del Reino Unido y atacar los portales de la Suprema Corte de Justicia. Vámonos riendo, no que no tronabas pistolita, bueno, para que vean que estos señores no se andan bajo las ramas y si cumplen lo que prometen, así que tengan mucho cuidado señores de otros países. Atacar portales de la Suprema Corte, del aeropuerto de Newcastle también, o Newcastle como pronuncian allá los gringos, el Archivo Nacional y la Agencia Nacional contra el Crimen que permanecieron por unas horas inactivos. Vámonos, se los echaron para abajo. Con estas acciones los hackers exigen la liberación inmediata de Julian Assange, director de Wikileaks, quien fue detenido por la policía en Londres el pasado 11 de abril, luego de pasar 7 años resguardado en la Embajada de Ecuador, en el Reino Unido. Bueno, amigos de Conexión Online, ven que estos señores no se andan sobre las ramas, su trabajo y único que han tenido toda la vida es ser unas personas muy inteligentes, al grado de hackear hasta el FBI, que ahorita vamos a ver esa información. A través de Twitter, los piratas, o Twitter dicen los gringos, los piratas cibernéticos informaron que los hackeos a sitios gubernamentales continuarán hasta que el periodista acusado de espionaje sea liberado. La protesta se articuló con apoyo de las redes sociales, en particular de Twitter, plataforma en la que este grupo emplea claves para informar a los usuarios sobre sus acciones. Y aquí nos mandaron un error, quizás esté hackeado ahí todo este rollo. Este fin de semana las etiquetas, las etiquetas, hashtag Op Ecuador, o sea Operación Ecuador, hashtag Operación Assange, operación, hashtag Free Assange, fueron empleadas para dar a conocer los sitios que hackearon y demandar la liberación inmediata del periodista acusado de espionaje por el gobierno estadounidense, que de lograr la extradición podría imponerle una pena severa por liberar miles de cables con información confidencial del gobierno del país. Los primeros hackeos ocurrieron horas después de la detención de Assange. Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia de Ecuador, informó que a través de Twitter, que tan solo del 11 de abril el gobierno de Ecuador sufrió 16 mil 774 ataques de los piratas informáticos. Este lunes el gobierno de Ecuador suma 40 millones de ataques a su plataforma. Mándeles, mis chulos, se querían poner a las patadas el señor Lenín Moreno, si bajarse los pantaloncitos con los gringos no es nada más cuestión de dinero, o mi Lenín Moreno, presidente de Ecuador corrupto y vendepatrias, así como dice nuestro diputado Fernández Noroña. La lista incluye, no todo es dinero en la vida, mi Lenín Moreno. También chécate que el pueblo está detrás de ti. Tú gobiernas para un pueblo y tus decisiones, tus decisiones pueden repercutir en el pueblo de Ecuador y tú debes de cuidar los intereses del pueblo, no los tuyos, pero como son neoliberales, corruptos y cínicos, pues suelen ustedes gobernar nada más por esto, por don dinero. La lista incluye no solo el portal oficial de la embajada de esta nación en el Reino Unido. También fueron vulnerados el portal de inteligencia militar de Ecuador, de la Policía Nacional y liberaron información administrativa de la Universidad de Ecuador. Este lunes los piratas cibernéticos advirtieron que continuarán con su protesta y la materializaron por la tarde en que informaron de varios hackeos al gobierno británico. Los primeros en caer fueron las direcciones de la Suprema Corte y el aeropuerto de Newcastle. Minutos más tarde informaron que el Archivo Nacional también había sido vulnerado. En las próximas horas podrían sumarse más direcciones. Mucho cuidado, señor Lenín Moreno, que por ahí te andan buscando. No te andan buscando por buenito, sino por traidor. Entregaste a una persona que ya era ciudadano ecuatoriano y los ciudadanos ecuatorianos tienen que llevar a un juicio de extradición. O creo, según lo que manifiesta el expresidente Correa, no existe la extradición para un ciudadano ecuatoriano a otro país. Julian Assange ya había adquirido su ciudadanía. No digo nacionalidad, porque cuando se habla de nacionalidad se habla de nacer. Y la gente a veces se emplea mal ese término. Nacionalidad nada más son los que nacen en un país. Pueden obtener ciudadanías, pero a veces se confunden y la raza dice obtuvo su nacionalidad de tal país. Es imposible, usted tiene una nacionalidad nada más, nada más puede nacer en un país. Bueno, al menos de que nazca en una embajada, entonces, o en un barco de otro país, ahí sí puede tener dos nacionalidades. Porque si usted nace en una embajada, usted nació en un pedazo de ese país. Las embajadas se toman como un pedazo, como una pieza del país, de esa embajada. Y aparte nace también en ese país. Ahí sí entra en un conflicto. Ahora sí, entremos a lo del FBI después de explicar qué es nacionalidad y ciudadanía. Pues esta la tenía Julian Assange. Hackers roban más de un millón de datos de agentes del FBI. Vámonos, también le dan duro a los más machuchones de todo el mundo. Un grupo de hackers atacó los sitios web vinculados del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI por sus siglas en inglés, y robó sus datos. Piratas informáticos pudieron acceder a tres servidores web ligados con la asociación de la Academia Nacional del FBI, FBI NAA por sus siglas en inglés, y publicaron todo el contenido sustraído en su propio sitio, informó el viernes del portal El Touch Crunch. La planilla, las planillas electrónicas accesibles al público contenían cerca de 4 mil registros únicos con nombres, direcciones de correos electrónicos, cargos, números de teléfonos y domicilios postales de agente del FBI, detalló el portal. O sea, ya no era secreto. Estos señores de anónimos, estos hackers, lo hicieron público, direcciones y todos los lugares donde viven estos señores, que es muy peligroso todo ese tipo de datos que sean, que se den a conocer a la opinión pública, pero bueno, están presionando de esta manera. Hackeamos más de mil sitios, indicó, indicó TechCrunch, un pirata anónimo, que probó su participación en el equipo. Ahora estamos estructurando los datos y pronto serán vendidos. ¡Vámonos riendo! Estos señores se ponen sabrosos contra el FBI, van a vender los datos. Afirmó también que el grupo cuenta con más de 10 integrantes y tiene más de un millón de datos de los empleados de agencias federales y organizaciones de servicios públicos de Estados Unidos. Buscan experiencia y dinero, declaró. Estos señores quieren billete. Estos hackers sí son de los otros. Y aquí ven el portal de Zach Whitaker, donde dice que los hackers robaron información personal de miles de agentes federales de los Estados Unidos. y eso es lo que dice en sí el Twitter este. Creemos que hemos identificado los tres capítulos afectados que han sido pirateados. Actividad electiva, procesaremos a los culpables con todo el peso de la ley, anunció, quien anunció, el sábado, el FBI, en un comunicado de la prensa. Bueno, pero ya fueron dañados ya los, los, los direcciones, los datos personales de cada uno del FBI ya no son secretos, ahora son públicos. Por lo tanto, han hackeado también al FBI. ¿Quiénes son? Todos los personajes, la oleada que se ha venido a nivel mundial de tratar de dañar, sobre todo, a los tres países inmiscuidos en este momento. Reino Unido, que es Inglaterra, Ecuador y los Estados Unidos de Norteamérica. Anonymous, cuando, pues, es dañado de esa manera, no se anda bajo las ramas. Los hemos visto y van a empezar a sacar, en un futuro, van a saber que los de Wikileaks empezarán a sacar documentos secretos de estos países. Por ejemplo, ¿cuál fue el problema central en aquel momento cuando Ecuador le inventó quejas para entregar a Assange? ¿Cuáles fueron los problemas? Jennifer Robinson, la letrada de Assange, la letrada de Assange, señaló el domingo que el gobierno de Ecuador, para entregar a Assange a la policía, inventó justificaciones como un supuesto mal comportamiento. La letrada insiste que Ecuador, con estas, con estas escandalosas acusaciones, busca desviar la atención pública y justificar el acto ilícito de remitir a la policía a que ingrese, perdón, ilícito de permitir que la policía ingrese a una embajada. Añadió que después de que Lenín Moreno se convirtiera en el presidente de Ecuador, la política de ese país hacia Assange cambió drásticamente. ¿Por qué? Porque Lenín Moreno es neoliberal, entreguista, le entrega a todos Estados Unidos a cambio de dinero. Lo único que les interesa a estos señores, vuelvo a repetir, es el cochino dinero. Adujo que si Assange no hubiera temido en verdad por su vida, jamás habría permanecido durante tanto tiempo en la embajada de Ecuador en Londres, capital del Reino Unido. Nada más siete años se la pasó encerrado en esa embajada Julian Assange. El jueves el presidente ecuatoriano le retiró el asilo diplomático al fundador de Wikileaks, refugiado desde el 2012 en la embajada del país de Londres. Decisión de Moreno que permitió a la policía británica actuando en nombre de la embajada del país de Londres. Entonces la decisión de Moreno, la decisión de Moreno permitió que la policía actuando a nombre de Estados Unidos, arrestara en la misma jornada a Assange en dicha sede diplomática. O sea, vulneraron una sede diplomática, pero policías que no deben de entrar ya que pertenece a un país ajeno. Pero bueno, cuando la gente se baja los pantalones, pues cuidado porque puede salir embarazado usted, señor Lenin Moreno. ¿Y cuál es el problema central? ¿Por qué traen a Julian Assange en la cabeza estos señores? Pues simple y sencillamente porque dio a conocer en su momento archivos secretos de la guerra de Irak, cuando los Estados Unidos se apoderaron de ese país de una manera mentirosa, creando una especie de excusas que nunca existieron y filtraron esa información. La misma gente de los Estados Unidos a Julian Assange, le perdón, lo tenemos de este lado, a Julian Assange, le filtraron esa información, la cual eran mentiras también de Afganistán para poder invadir ese país y al mentado Bin Laden a través de puras mentiras, cómo los señores se apoderaban de estos países, los gobernantes de los Estados Unidos, y ya es algo que no les gustó y desde ese momento empezaron a andar detrás de él en todo el mundo. Y bueno, eso fue nada más con los Estados Unidos, una, uno de los pretextos, porque hubo infinidad, hasta México salió bailando en aquellos ayeres con los Panama Papers y otro tipo de triquiñuelas que hicieron todos los empresarios y políticos mexicanos. Wikileaks no se anda por las ramas y la gente que de veras tiene datos fidedignos, a veces los filtra allá por debajo del agua, porque quieren a veces que sus países, o dañar a alguien, o quieren que sus países regresen a la honestidad y no que sigan en la deshonestidad, porque es lo que difunde Wikileaks, las deshonestidades de los gobiernos de los países y los empresarios que se comportan de esa manera. Anonymous pues, amigos de Conexión Online, ha hecho efectiva su amenaza y ya ha empezado a hackear millones y millones de portales de estos países. Amigos de Conexión Online, se mantiene usted muy bien informado, no se le olvide darle like y suscribirse por favor al portal para que se mantenga usted muy bien informado. Carlos Federico, su servidor, se despide y nos vemos en el próximo video. Nos vemos hasta la próxima y ¡vámonos riendo!